Muy buenas frikis, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hago mis miniaturas. No perdáis detalle porque os explicaré algún que otro truquillo, ¿ok? Bueno, pues para las miniaturas lo que uso es Photoshop. En mi opinión, hoy por hoy, tanto para fotos como para vídeo, los productos de Adobe es lo mejor que hay. Son súper completas, potentes y se complementan muy bien entre sí. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la resolución de la miniatura. La resolución de las miniaturas de YouTube son de 1280 píxeles por 720. Al igual que en la edición de vídeos, para las miniaturas aprovecho el trabajo ya hecho. Por ejemplo, esta miniatura de aquí, si es de Probando Juegos, que este es de Probando Juegos. Hoy voy a hacer la miniatura del Manugano, que es el vídeo del tutorial de la edición que hice. Entonces, como es de Probando Juegos, abriría esta y así ya aprovecharía algunas cosillas que tengo hechas en la miniatura. Pero como en el otro vídeo, empecé desde cero. En este lo voy a hacer también para que veáis cómo sea. Crear nuevo. Anchura 1280. Altura 720. Crear. Aquí tenemos una imagen con esa resolución. De momento, toda negra. Bueno, vamos a buscar una imagen que se corresponda con el vídeo que hemos creado. En este caso, el Manugano. ¿Cómo lo hacemos? Pues, obviamente, tiramos de Google. Nos vamos al navegador y en Google ponemos Manugano. Enter. Y nos vamos a la pestaña de Imágenes. Ahora le voy a dar a Herramientas. Tamaño. Grande. La imagen, cuanto más grande, mejor. Siempre es mejor tener que reducir el tamaño que agrandarlo. Al agrandarlo, vamos a perder calidad. Al reducirlo, no. Entonces, buscamos una imagen que nos guste para la miniatura y que se corresponda con el de nuestro juego, obviamente. Google no es perfecto y a veces nos muestra cosas que no tienen nada que ver. Así que buscamos una que nos mole. No sé si conocéis el buscador de imágenes de Google, pero si os quedáis encima de la imagen, veis el origen. Esta, por ejemplo, es de YouTube. Entonces, yo procuro evitar esto porque sería como copiar, esto seguramente sea la miniatura, de un vídeo que subió alguien. Entonces, para evitar copiar tan flagrantemente, pues procuro evitar eso. Entonces, esta me gusta, pero la voy a evitar. Este juego, como no es muy conocido, no es muy famoso, pues nos va a costar encontrar una imagen buena. Entonces, tendremos que buscar más de la cuenta. Si es un juego muy, muy famoso, no nos va a costar tanto, pero ni por asombro. En los primeros resultados ya encontraremos una imagen que se amolde a lo que buscamos. Entonces, por ejemplo, esta tiene muy buena resolución, 2100 x 1200, y a mí me parece bastante chula. Entonces, la voy a abrir. Bien, me he encontrado con un problema. ¿Qué pasa? Que parece ser que la imagen es de Manugano 2, de la segunda parte. Así que me voy a buscar otra. A ver, cierro aquí. Bueno, en el buscador de imágenes de Google no he encontrado ninguna que me gustara. Así que me he decidido a mirar si tenía página de Facebook el juego. Hay muchos juegos que tienen página de Facebook. Y efectivamente la tiene. Y aquí tenemos una imagen que me gusta bastante. Así que le voy a dar, botón derecho, copiar. Ahora me vuelvo a Photoshop. Una vez en Photoshop, le doy a Control V, pegado. Vemos que es bastante más pequeña, pero bueno, es que este juego me está costando mucho encontrar la miniatura. Así que vamos a pasarlo por alto. Voy a darle a Control T y así selecciono esta imagen de la capa. Y la voy a hacer más grande. Pero veis que se me deforma, ¿verdad? Sin embargo, si mantengo pulsado mayúsculas, ya no se me deforma. ¿Lo veis? Se va haciendo más grande, pero mantiene la relación de aspecto. Y si a la vez mantengo pulsado Alt, se me hace más grande, pero conserva el centro. Más grande desde el centro. Y así ya me queda más o menos encuadrado. Entonces lo hago grande, 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 hasta que encaje en el lienzo. Bien, ya está encajado en altura, que es lo que interesa. Suelto. Pulso el aspa este para confirmar los cambios. Y ahora voy a encuadrar la imagen. Como veis, salen las letras cortadas. Así que mantengo pulsado Control, hago clic en la imagen y la arrastro. Veis que puedo arrastrarlo en todas las direcciones. Sin embargo, si a la vez pulso mayúsculas, solo se me mueve en horizontal o vertical. En este caso, horizontal, que es lo que me interesa. Entonces, hasta que se vean todas las letras, más o menos aquí, ya está. Me sale el muñequito un poco cortado, pero en esta imagen poco más se puede hacer. Venga, mayores, en esta serie, como es de la serie Probando Juegos, os voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una nueva capa. Esto ya lo tengo hecho en mis miniaturas, pero como quiero enseñaroslo desde cero, lo voy a hacer desde cero. Mi idea es hacerle aquí un sombreado y poner Probando Juegos en vertical. Entonces, en esta nueva capa hago una selección y un recuadro, así más o menos. Le doy a edición, rellenar. Lo voy a rellenar de color negro. Ok. Y ahora le voy a dar una opacidad del 50%. Ya tengo el recuadro y ahora voy a introducir el texto. Selecciono la herramienta Texto y escribo aquí, Probando Juegos. Voy a seleccionar el texto porque lo quiero de color blanco. Le doy aquí, color blanco. Y ahora si pulso Control T, selecciono esto. Y con el botón derecho puedo darle a rotar 90 grados a la izquierda. Ahí lo tengo. Y ahora con Control, como antes, lo ubico donde quiero. Lo ubico aquí al principio. Vale. Y ahora con Control T otra vez, puedo ajustar la escala. Voy a poner aquí, por ejemplo. Y con esto en principio ya tendríamos la miniatura. Pero a mayores, en muchas de mis miniaturas, sobre todo en las de Class Royale, tutoriales y demás, pues me gusta ponerme ahí haciendo el bobo. Para eso tengo muchas imágenes mías recortadas con Photoshop y guardadas en formato PNG con transparencia. Las tengo aquí. Archivo. Abrir. Aquí es donde voy guardando todas mis fotos que habéis visto en mis miniaturas ya recortadas para poder utilizarlas en varias miniaturas. Entonces aquí tengo las que usaba al principio. Pero hace unos meses me hice unos stickers para Telegram. Que bueno, si os interesa aprender a hacerlo, pues me lo decís en los comentarios. Y cuando tenga tiempo os hago un tutorial. Entonces entro en la carpeta de stickers. Y esto, los stickers de Telegram no son más que como emoticonos personalizados. Todas estas ya están recortadas. Son PNGs con transparencia. Entonces cojo una que me mole. Por ejemplo esta. Que se llama mirando arriba. Abrir. Aquí la tengo. La veis con transparencia. Entonces ahora le doy a Control A para seleccionar todo. Y Control C para copiar. Se me ha abierto en otra pestaña. ¿Lo veis? Vuelvo a la pestaña de antes. Le doy a Control V. Aquí tengo la imagen. Entonces ahora con la herramienta de selección. Si pulso Control como antes, puedo moverla. He escogido la herramienta de selección porque tenía seleccionada la de texto de antes. ¿Vale? Control puedo ubicarla donde yo quiera. Si quiero puedo ponerla aquí. Bueno, eso ya forma parte de la creatividad de cada uno. En este caso en concreto, pues yo que sí. Voy a darle la vuelta. ¿Por qué? Porque en esta zona de aquí es donde está como más vacía esta zona. Pues voy a darle la vuelta. Voy a ponerme boca abajo. Voy a darle Control T y voy a girar 180 grados. Ahí está. ¿Ok? Y ahora me pongo aquí. Puedo hasta girarme. Voy a darle otra vez a Control T. Si le damos a este puntito, es donde modificamos la escala. Pero si nos alejamos del puntito fuera, aquí nos permite rotar. ¿Lo veis? Rotar libremente, no de 90 en 90 grados. Pues yo que sé. Lo roto tal que así y lo ubico donde creo que puede quedar bien. Aquí por ejemplo. Le doy OK. Y con esto, pues ya podríamos tener la miniatura hecha. Ahora solo faltaría guardarla. Archivo. Guardar como. La guardamos con formato PNG y le ponemos el nombre del juego. Por ejemplo, Manu Ganu. Guardar. Y OK. Y ya tendríamos la miniatura en formato PNG para poder adjuntarla al vídeo. Bueno, espero haberme explicado bien. Si no, ya sabéis, en los comentarios, las dudas que yo respondo. Si eres youtuber, procura corrarte bien las miniaturas porque muchas veces es lo que induce a la gente a pinchar ahí o no. Puede que un vídeo sea la leche, que si la miniatura es cutre, muchos no lo verán. Y aunque es raro, a veces al revés también pasa. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.